El gobernador Miguel Barbosa, hablando de historias vivas, criticó que la federación no le ha dado absolutamente ninguna indicación sobre cómo manejar la red de frío, que es de ultracongelación, para las vacunas por el COVID que van a llegar a Puebla, entidad que por el alza de contagios retornó al semáforo naranja. Nosotros de la federación no hemos recibido ninguna recomendación, ningún llamado de poder empezar a revisar nuestras cámaras de frío, lo estamos haciendo porque no somos improvisados, tenemos asesores, aparte de la Secretaría de Salud tenemos asesores en salud pública. Ándale pues, la Secretaría de Salud de Nuevo León anunció el cierre de todos los giros comerciales durante los fines de semana por el continuo crecimiento de contagios por COVID. La decisión fue tomada durante la reunión semanal del Consejo de Seguridad de Salud. El semáforo epidemiológico volvió a cuatro indicadores en rojo. La Universidad Nacional Autónoma de México registra las unidades de ultracongelación que tiene y que eventualmente pondría a disposición de las autoridades. Es decir, la UNAM dice, pues yo tengo una unidad, tengo unos refris por ahí, ¿no?, de ultracongelación, pues se los presto si quieren. Ahora, digo, gracias a la UNAM, pero ¿será esto suficiente para la distribución de todas las vacunas en los 32 estados de la República? Nada más pregunto, ¿no? Efectivamente, la universidad está haciendo ahorita una evaluación de las capacidades de ultrafrío que tenemos en las instalaciones. En caso de que se requiriera el almacenamiento de las vacunas para la Ciudad de México, en la área conurbada o a nivel federal, entonces. ¿A nivel federal? O sea, ustedes saben lo que es guardar estas vacunas para 130 millones de seres humanos. En fin, además, las vacunas son dobles, ¿no?, porque primero te inoculan una vez y después tienen otra vez que amarrar la vacuna con una segunda inyección. Por cierto, la UNAM extendió el plazo para la suspensión de actividades académicas hasta el 31 de marzo del año que viene para evitar con esto contagios. ¡Gracias! ¡Gracias!